¡Muy buenas tardes! Nos encontramos en el programa Tiempos, un momento con la historia. Yo soy Rangel Palafox y me da mucho gusto estar con ustedes. A nombre del titular de este programa, el maestro Lagarda, les agradezco su compañía. El tema de hoy es la arquitectura antigua en la ciudad de Hermosillo. Para eso tenemos dos invitados, el licenciado Salvador Corral Martínez y la arquitecta Melisa Palafox. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, el tema, decía, es la arquitectura en Hermosillo. Tanto Salvador como Melisa han estudiado mucho este tema. Salvador es vicepresidente de la Sociedad Sonorense de Historia, notario público, amante de las artes plásticas y un promotor incansable de las actividades culturales en la Sociedad Sonorense de Historia. Melisa es egresada de la Universidad de Sonora, actualmente radica en Scotdale, Arizona y se ha dedicado mucho a la proyección de edificios tanto aquí como en Estados Unidos. El programa lo vamos a dividir en dos partes, básicamente. En la primera parte vamos a hablar de las casas habitaciones a principios del siglo XX y en la segunda parte los edificios públicos. Para esto quiero hacer mención que Hermosillo nació básicamente en lo que hoy conocemos como Plaza Zaragoza y lo que es la calle Doctor Paliza. Sobre esa calle se fue rumbo al oriente, se fue desarrollando la ciudad y en la falda del Cerro de la Campana. Obviamente no existen construcciones de esas, sin embargo, hay reminiscencias de esas construcciones y tanto Salvador como Melisa nos van a platicar de esas construcciones y cómo fueron evolucionando. Muchas gracias, Salvador. Platícanos de todo ese material que has preparado para este programa. Bueno, pues efectivamente, pero antes que nada quiero darle la bienvenida y las gracias a Melisa por acompañarnos y venir desde allá, desde tierras del indio Jerónimo aquí con nosotros, del viejo oeste americano. Un placer. Gracias. Y efectivamente, fíjate que platicando con algunos amigos que le entienden a este tema de la arquitectura, pues quisimos saber cómo eran las construcciones allá en los tiempos remotos de cuando efectivamente empezaba lo que hoy es Hermosillo, que era la Villa del Pitic en aquel tiempo. Muy bien ubicada porque pues tenían el agua, no has visto fotos antiguas, ¿verdad? Cómo corría el agua de bando a bando. Del río. Del río. Y este, y se fueron formando las casas, primeramente de adobe, y aquí sí pediría que ya nos pusieran las fotos 1, 2, 3 y 4, que las vayan pasando ahí despacito. Entonces, fíjense ustedes cómo son las fachadas totalmente planas, donde se ve la austeridad total, se ve la fachada, únicamente la puerta en la foto de arriba de la izquierda, y en la parte de abajo también se ve una fachada muy plana con la típica puerta y la ventana únicamente al fondo del cerro de la campana, como decimos, ahí fue el nacimiento de la ciudad, ¿verdad? Así es. Y si vemos las otras fotos, también vemos estas fachadas planas, sin ventanas, y ahorita la arquitecta nos va a hacer el favor de dar algunas explicaciones de tipo técnico, autóctono, porque obvio que en aquellos tiempos pues no había arquitectos, ¿verdad? Había gente con un conocimiento muy lógico, muy de logos, de lo humano y de lo razonable, de acuerdo con los materiales, con las ubicaciones, con la orientación, con el clima, etc. A ver, arquitecta, ¿qué nos puedes decir? Bueno, básicamente, como se puede ver, todo lo que es esa zona ahorita actualmente, ¿no? Ustedes, si hacen un recorrido, pequeño recorrido, vamos a encontrar básicamente ese tipo de vivienda, que si bien comentaste, pues no era algo que se valiera de un gran diseño, sino que, como en arquitectura siempre consideramos dos aspectos importantes, que es función y forma. Ok. Entonces, en este caso predomina la función. La función. Que fuera habitable, ¿no? Básicamente. Entonces, así nosotros tenemos lo que, en las fotos que vimos anteriormente, que al terminar la banqueta, luego empieza la construcción en sí, porque no tenía caso tener algún jardín o algo si no se iba a ocupar, todavía la actividad debe estar adentro. Tiene una lógica, ¿no? Claro, y también por el estilo, digamos, ahorita ya contamos con aire acondicionado en todos los espacios, pero en ese entonces se tenían que recorrer a métodos bioclimáticos en cuestión a construcción para poder tener un clima más fresco. Correcto. Si bien anteriormente se hacían los muros de adobe, ya después ya hicieron igual en la zona, pues, de piedra, porque estamos en las faldas del cerro, entonces también se utilizaba la piedra para lo mismo. Tenías los muros demasiado gruesos, entonces así también contienes espacios que son un poco reducidos, pero a la vez por esas mismas razones que están pegados a la banqueta, pues, ¿no? Y así también deja tener un espacio más fresco adentro y tarda más el calor. Y aprovechar el espacio. Muy bien. Así es. En la foto 5, Rangel, podemos ver ya casas con un super adorno, ¿no? Esa moldurita que está arriba, ese filetito que tiene la fachada mero arriba, ahí podemos ver que ya se empieza a evolucionar un poquito, como que a alguien se le ocurrió y dijo, oye, pues, ¿a qué hay que adornar esta fachada tan básica, verdad? Sí, sí, sí. Entonces ahí vemos a nuestro amigo el perro que andaba perdido, pero ya apareció. Y ya podemos ver esta foto, la 5 y la 6, por favor, donde está la ventana, está las ventanas, la puerta, pero ya se empiezan a ver algunas molduras, algunos adornos. Así es. Sí, ya está muy claro cómo está evolucionando. Aquí ya podemos ver un poco más el interés hacia la ornamentación, que se ve agradable al exterior, no solamente que funcione por dentro, ¿no? Lo que decías tú, la forma. Así es, entonces empieza a entrar un poquito la forma, solamente en tipo fachada, porque tenemos el mismo volumen, entonces serían solamente cornizas o molduras o lo que es para enmarcar los vanos, que se les conoce como las ventanas, o accesos, para que no esté tan monótono, digamos todo, ¿no? Y diferenciar una construcción de otra. Y empezamos a ver que aunque ya empieza esta ornamentación, pues seguimos en el vicio de tener espacios muy oscuros, tener muchos cuartitos, muchas divisiones adentro. Ya ves que ahora la arquitectura moderna es totalmente abierta, ¿verdad? Y en aquel tiempo, pues eran pisos de tierra o a veces de cemento pulido, el típico patio trasero donde estaban los columpios o el árbol de limones o de naranjas. Naranja obligada. Etcétera, etcétera. Y también vemos en algunas partes como en Guaymas o en Nogales y en algunas partes del Cerro de la Campana, esas banquetas altísimas, ¿no? Es cierto, sí, sí, sí. Yo me acuerdo de la casa de Lolita Navarro, la mamá del artista aquel, Carlos Navarro, que fue muy famoso, vivía en Guaymas, Elmina Grandier y Eugenio Gallú, todos esos eran amigos de mi abuela, de la mamachelo ahí, y nos llevaban de chiquillos ahí a las casas. Y a mí me llamaba mucho la atención que un niño de cuatro o cinco años tenía que subir esas tremendas banquetas, ahí tenemos la foto, mira. Sí, sí. Unas fotos de las banquetas muy altas, ¿no? Que eran características. ¿Qué más nos puedes platicar de esas construcciones? Pues también ya empiezan a aparecer las rejas, los postigos, las ventanas de fierro, es decir, las rejas. ¿En qué foto tenemos, en las cinco? Sí, en las cinco, en las seis, por ahí, hasta que ya llegan los años cincuenta y empieza la aparición ahora sí de los grandes héroes de las ciudades que son los arquitectos, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Leopoldo Palafox Muñoz, a tu pariente. ¿Pariente? Pariente tuyo por lo Palafox y Muñoz por mi familia política. Felipe N. Ortega y su hermano Salvador, del que quienes ya hemos hablado aquí. Sí, claro. Cuando la universidad de Irán Marcor Mora, del arquitecto Aguilar, Gustavo F. Aguilar Beltrán y del arquitecto Daniel Marín Botello, que es muy amigo mío también. Y ellos ya empiezan a conceptualizar los diseños californianos, americanos. Y ya vemos casas en el Centenario, en la PITIC, en la Modelo. Melisa, ¿qué nos puedes decir de este modelo? Bueno, ahí, de los cincuenta, pues ya es como otro estilo totalmente, ¿no? Ya está otra onda, digamos, porque con arquitectura, como en todos los aspectos, pues son como modas que se siguen dando, que son estilos. Entonces, las primeras construcciones, básicamente, empieza algo demasiado austero para llegar a ser colonial, no en su totalidad, como vemos ahorita, pero sí podemos ver otras construcciones coloniales, ajá, cuando mantenían el espacio, el jardín interior central y todos los espacios estaban conjugados en ese jardín. O si no, en dado caso de estas construcciones que son más austeras o de otro nivel, digamosle así, tenían un eje central también, donde era muy importante, volvemos al tema del clima. Entonces, contaban con una entrada principal y la entrada de servicio, que ese pasillo se consideraba un eje central de la construcción. Entonces, todos los espacios se dirigían a ese pasillo, y cuando estuviera caliente el espacio, abrían las puertas, sí, para que pasara una onda de aire ahí, considerando también los techos altos. Pero más frescos. Así es, porque pues el aire frío o fresco tiende a bajar, porque es más pesado, y el caliente tiende a subir. Entonces, quedaba arriba todo lo que era lo caliente y se sentía una frescura. Muy bien. Bien, aquí me recuerdo una frase que tú has repetido en alguna otra ocasión, que las ciudades están hechas por arquitectos, está la huella de los arquitectos, independientemente de la época, pero la hacen los arquitectos, ¿no? Y aquí tenemos una muestra, y la vamos a ver más adelante en las otras fotos que tenemos. Muy bien. Luego, luego se nota, cuando llegas tú a una ciudad, y dices tú, aquí no ha puesto un pie un arquitecto, lamentablemente. Sí, sí. Que empiezas a ver una ciudad fea, mal trazada, mal construida, sin chistes, los diseños, incluso los materiales, ¿no? Hay unas casas horribles de unos ladrillos amarillos, manchados, de eco negro, que me perdonen las personas que me están escuchando si tienen ese tipo de materiales, pero la verdad, pues sí es importante que nosotros y los visitantes estemos en un entorno agradable. En alguna ocasión habremos comentado que para, y tú eso lo sabes muy bien, para conocer el mundo hay que viajar, pero para entenderlo hay que conocer la historia. Exactamente, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, exactamente. Este es un programa de historias. Hay una construcción que a mí me llama mucho, y es un parteaguas, y seguramente tenemos la foto ahí del hotel Quino. Si nos puedes hablar algo de eso. Sí, bueno, la familia Benar Noriega también, como la casa Arias Noriega. Exacto. Pues eran familias muy importantes, de principios de, bueno, de 1880. Curiosamente, a mí siempre me gusta hacer estas referencias, ¿no? En 1880, los pueblitos del viejo oeste americano, que son una calle con construcciones de madera, y aquí en Hermosillo había construcciones muy importantes, como el Hotel Suizquino y unos otros que vamos a platicar. Muy bien, vamos a hacer una pausa de un minuto, regresamos con ustedes en un momento más. Gracias. Volvemos al programa Tiempos. Nos están haciendo algunas preguntas por Periscope, y el licenciado Salvador Corral va a dar respuesta a ellas. El arquitecto, perdóname, el aficionado, el arquitecto es aquí en esta milla. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta? El centenario. Que si por qué se llama el centenario o en qué fecha se fundó, pues precisamente en 1910, o con motivo de esa fecha significativa, pues se puso fraccionamiento el centenario, que realmente era el fraccionamiento Camus y el fraccionamiento Esqueda, ¿verdad? Y el Benar. Todo eso eran unas huertas que se convirtieron en la colonia del centenario. Muy bien, y nos preguntaban también por el primer panteón que estaba atrás de Catedral, ¿no? De Catedral, así es. Y después ya hubo otros, el de León de Bicario, etcétera, etcétera. Hay toda una historia de los panteones aquí. Ahora sí vamos a entrar con las construcciones que a mí me apasionan y que se me hacen unos edificios fabulosos todavía después de 100 años, ¿no? Sí. Sí, pues después ya pegamos un brinco a lo que es la edificación pública y ahora sí entramos al tema del porfiriato. Entonces, el Hotel Suitesquino, pues tiene una placa representativa ahí en su fachada, en la esquina, y aquí nos hablan ya las fotos 7, 8, 9, etcétera, para que les vayan poniendo. Empezamos a ver una influencia francesa o afrancesada de lo que fue el porfiriato, ¿no? Y como muy bien nos dijo la arquitecta Melissa Palafox en una reunión previa que tuvimos, quienes dictan el formato de la arquitectura pública, pues obviamente que son los gobernantes. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Bueno, podemos ver lo que es toda la etapa del porfiriato, que predomina un estilo en arquitectura que se llama neoclásico, que se clasifica más o menos de acuerdo al estilo clásico de la Grecia antigua, digamos, ¿no? Entonces, esto lo usan principalmente en edificios públicos, incluso en iglesias, por la majestuosidad de su construcción, para que sean monumentos, digamos, que no es a escala humana, sino algo más grande, ¿no? Monumental. Exactamente. Muy bien. A diferencia de las viviendas que veíamos ahorita. ¿Tenemos alguna otra foto ahí? Sí, ya si quieren ir corriendo a las siguientes, mira, ahí tenemos la Cantilla del Carmen, tenemos la antigua cárcel de Hermosillo, en el Paltas del Cerro de la Campana, pero en el área oriente de la ciudad, que está hecho curiosamente con roca del propio Cerro de la Campana, porque el Cerro de la Campana es de mármol. Es de mármol, un mármol corriente, nos platicaba el maestro Lagarda, pero mármol. Pues mármol, sí, y tiene ladrillo ahí cocido también, entonces, pues son edificaciones muy interesantes, ¿no? Sí, aquí hay, perdón. Entonces, perdón, tenemos ejemplos como el Hotel Suizquino, el Palacio de Gobierno, que ahorita la arquitecta nos va a platicar de él, las casas de la familia Arias. Esa es una belleza, ¿no? Sí, que afortunadamente está muy bien conservada, y el Instituto Soria sobre la calle Cerdán también. Esa creo que la conoces muy bien, ¿no? El Instituto Soria. Sí, ahí estuve yo, desde los cinco años estuve preso, en la primaria, y ahí me tocó ver... ¿Que no te diga Félix? Es que era casa y era escuela. Ah, ok. Y a mí me tocó ver ahí a Doña Conchita y a Don Félix en sus recámaras. Mira, qué curioso. Entrando a mano izquierda estaba la recámara de Don Félix y Doña Conchita, y luego estaban los salones alrededor, y había un gran pasillo donde estaba la cocina, estaba el comedor, otros salones, la despensa. Interesante. Entonces también está la penitenciaría, que ya la vimos ahorita, el Mercado Municipal, la Capilla del Carmen. La Plaza Hidalgo es una joya. La Plaza Hidalgo y la Escuela Leona Vical. Mira, ahí tenemos la Plaza Hidalgo. Así es, con las construcciones de otro estilo también, como nos decía el arquitecta, donde estaba mi amigo José Ramón Munguía, vivía atrás del monumento de la foto de la derecha. Ahí esa casa yo la conozco perfectamente bien, tenía un gran patio central y las habitaciones alrededor. Luego Radio Sonora, a la derecha, era la casa del Conde García, y luego estaba el Teatro Noriega, otra vez aparece el apellido. Lo destruyeron, después condujeron el boulevard, ¿no? Como podemos ver aquí en estas construcciones, a diferencia de las primeras, de la primera sección, ya la notable, digamos, decoración o ornamentación que hay ahí, de las molduras, las columnas, que son totalmente estilo, bueno, se ven en la escultura, que son estilo corintio, es como si terminara en la columna arriba, se llama lo que es el capitel, ¿no? Entonces, es como si fueran hojas, ¿no? El estilo corintio, entonces, se puede ver, y hay, sí, hay esta combinación también, ahorita como pasamos la capilla del Carmen, tiene elementos del estilo gótico también, lo que son las ventanas, pero ya con un arco que no es de medio punto, sino que ya es, digamos, ojival se llama, ¿no? Y en la entrada se puede ver ese arco ojival, los rosetones, que son como esos círculos que se ven también alrededor de ellos, que fueron también de la época gótica, pero se empieza a mezclar. A mezclar. Unos con otros también por las, por, conforme va avanzando la historia, entonces se vuelve más ecléctico, entonces utilizan elementos de un estilo, elementos de otro y lo complementan, ¿no? Bueno, creo que tenemos la foto ahí del Palacio de Gobierno, que también tiene, es de esa época, ¿no? Sí, aquí está la catedral, está parte del Colegio de Sonora, también el Colegio de Notarios Públicos, está nuestro, nuestras oficinas están un poquito al poniente de este edificio, y tenemos muchos, muchos ejemplos, como decía la arquitecta, y hablando del Palacio de Gobierno, pues este fue primero construido como un instituto sonorense de altos estudios. Fue en la época del gobernador Carlos Ortiz, ¿no? Sí, Carlos Rodrigo Ortiz Retes. Un eminencia educado en Europa, que no lo dejaron terminar desgraciadamente su periodo, pero en fin, ese es otro boleto. Sí, y ahí vemos también la exageración en la ornamentación, como decía el arquitecta, comparado con las primeras viviendas de la ciudad, vemos techos muy altos, ahí estuve preso también seis años en el sexenio del doctor Samuel Ocaño, porque entrábamos a las siete y media. Orgullosamente. Así es, entrábamos a las siete y media de la mañana y salíamos a las diez de la noche. Qué barrio, has trabajado. Claro, pero pues ahí aprende uno a sentir y a vivir las construcciones, los arcos moriscos, aquellos pisos hermosos que tenía antes. Fíjate cómo llega el arco, esta influencia morisca, que ellos la heredamos de Marlecos a España y luego nos los traen para acá. Así es. Y es una bella, bella construcción, no cabe duda, ¿no? Sí. Hay un edificio ahí que tú conoces muy bien, yo creo que desde los cimientos, que es el museo. El museo de la Universidad de Sonora, que ya hemos platicado, que es obra del arquitecto Salvador Ortega, ¿verdad? A petición de su hermano, el arquitecto Felipe Ortega, pues de emergencia llegaron los planos de la Ciudad de México. Es un museo soviético, ¿verdad? Con grandes volúmenes, grandes alturas. Sí, impresionante. Que durante muchos años estuvo subutilizado. Subutilizado. Tenía muchísimos espacios que no se utilizaban. Sí, fíjate, si ahorita es imponente ese edificio, ¿qué sería el 46 más o menos? El 46 cuando se terminó la construcción, así es. Muy bien, hay una foto, nos vamos a regresar a la foto de la Casa Arias en la 9, creo que la tenemos. Sí. Esta es una joya, realmente no. 12, 13, 14 y 15. Bueno, ahí vivía mi amigo el Huico Arias, que se llama Alfredo Arias Noriega, otra vez el apellido, y está sobre la calle Cerdán, igual que el Instituto Soria, ¿verdad? Entonces, en la primaria yo tuve la dicha de conocerlo, que fuéramos amigos, después se enfermó de manera grave, nos hemos seguido viendo ahí de vez en cuando, pero vean ustedes la inteligencia de la familia Arias al haber conservado de manera impecable el exterior y el interior de la casa. Aquí podemos disfrutar de los interiores en esta relación de fotógrafos. Así está actualmente, ¿verdad? Así está ahorita. Sí, la han conservado y viven igual, es una casa habitación, como ha sido siempre, ¿no? Así es. Estas fotos hay que agradecerle al licenciado Eduardo Lemmermeyer, que a través de su compañía Info México, que ha tenido bien proporcionadas estas fotos y que seguramente vale la pena visitar esa casa, porque tengo entendido que la familia es muy accesible para que la visite, ¿no? Sí, de hecho acaban de arreglar el patio posterior, que también tiene una vista hermosa porque tiene el Cerro de la Campana iluminado en la noche, entonces es el espectáculo que ellos tienen en la noche, es nuestra pirámide del sol iluminada, la tienen en el patio de su casa, nada más y nada menos. Y se dice entonces que la arquitectura es el arte de diseñar estructuras que conecta el pasado con el presente. Entonces fíjate tú cómo esa conservación que han hecho de la Casa Arias nos conecta con el pasado. Sí, ciertamente. Mira nomás qué belleza, no me canso de admirarlas, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Vas a ser Melissa de esa casa? Bueno, primero que nada es algo, merece mucho crédito esa casa porque la mayoría desde la época que sea hasta actualmente, ¿no? Si uno hace una construcción, luego surgen modificaciones y amplías, lo adecuas a tu estilo o a la época en que estás viviendo y ahorita podemos ver fotos como si fueran tomadas desde casa atrás. Entonces te estás remontando básicamente a ese tiempo, como se puede observar desde el trabajo de los plafones, cuando ahorita ya es algo más simple, ¿no? Eso requería demasiado trabajo, los pisos, todas las molduras que tiene y sin hablar del mobiliario también, ¿no? O sea que es algo que sin embargo ahorita empieza otra vez otra tendencia medio ornamental actualmente, pero no se llega a lo que era en ese momento. Y tú debes saber... La elegancia, digamos. Sí, perdón. Salvador, creo que esos materiales los trajeron de Europa. Sí, seguramente. Porque aquí ni arquitectos, ni materiales, ni mucho menos. Se dice que el ingeniero Felipe Salido se encargó de la construcción por encargo del señor Adolfo Bley. Él tenía unos proyectos ahí personalísimos que no llegaron a cojar, entonces... ¿Cuáles eran esos proyectos? Pues me imagino que se iba a casar con alguna chica que lo enamoró y así como el Taj Mahal, pues que dijo, tenemos que hacer esto como monumento al amor, pues él también hizo su monumento en la calle Cerdán, que después se tuvo que vender a la señora Elvira García de Noriega. Ah, ok. Otra vez el Noriega. Vaya que sí es de aquí. Entonces, imagínate la importancia que ha tenido esta familia Noriega para nosotros, los hermosillenses, que nos obsequia del tanto delante para la ciudad. ¿Algún comentario adicional, Melisa? Bueno, yo solamente quería mencionar, les agradezco otra vez estar aquí, y que es muy importante en sí la arquitectura, y va ligado de la historia, porque como comentaban, o sea, para conocer a veces un edificio necesita saber de la historia y cómo se originó para entender, digamos, la distribución, los aspectos y el estilo que tiene ese edificio. Entonces, es muy importante conocer un elemento como el otro también. Sí, exactamente como le decimos. ¿Algún comentario adicional? Pues nada más agradecerte tu excelente anfitrionía para con nosotros. Agradecerle también a la gente que nos ve, que nos escucha en el programa. Hemos recibido algunos comentarios positivos y algunas felicitaciones, como la de mi amigo el legislador Alberto Flores Urbina, del propio Ignacio Lagarda, de Franco Becerra, nuestro presidente, que está muy contento de que este programa siga informando a las personas. Pues esa es la traducción, ese es el objetivo de este programa, precisamente difundir. A mí no me resta más que despedir el programa, sin embargo, quiero invitarlos para el próximo jueves, vamos a tener nada menos que a don Sergio Romano, y nos va a hablar del segundo imperio mexicano, Maximiliano y Carlota, ¿no? Así es que les agradecemos el favor de su atención. Y yo, como siempre, me despido con una frase y con una sonrisa. Conocer nuestra historia es amar a México. Gracias. 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 Gracias.